What's up gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy os voy a enseñar el nuevo coche que nos ha dado Rockstar Games Nos lo van a regalar más o menos, nos lo podemos llevar totalmente gratis Pero antes de nada os invito a uniros a nuestra comunidad de Discord Y para la gente que no usa Discord o no sabe como va bien Discord, también os invito a uniros a Telegram Ya que tenemos dos grupos y dirás, ¿qué hay en Telegram y Discord? Pues que nos intentamos ayudar mutuamente, eso sí, y siempre con buena onda Ya que también por aquí como podéis ver tenemos coches modeados, tenemos de todo, solemos pasarnos entre nosotros Y también pues está el Terrobyte, centro operaciones, un poco de todo pero siempre modeados Y eso nos ayudará muchísimo para conseguir nuestros coches modeados o hacerlo nosotros solos Y ahora sí que sí chicos, dentro vídeo Y para empezar chicos vamos a ver todos los descuentos que tenemos por los coches de lujo Ahora sí que sí, vamos a ello Y aquí tenemos el 40% de descuento de nuestra Shotaro ya que con esta moto también Tener en cuenta que vamos a llevarnos los 100.000 dólares cada semana Y no solo eso sino que los dos coches 4x4 están en 40% y el Enus también chicos De verdad es muy interesante esto, aunque yo la verdad que me gustaría Solo para poner colores un poco diferentes y cosas así Pero tunearlos en sí no quedan tan bien la verdad Y en la parte de elitas la verdad que hay muchos descuentos muy interesantes Solo que sinceramente a mí no me gusta comprar pues y gastar dinero en helicópteros y cosas así por estilo Pero si hay alguien que es fan de tener helicópteros por ahí pues la verdad que es un buen momento para comprarse de todo Ya que como podéis ver el deluxe este está muy guapo la verdad El staff también, pero son caros sinceramente yo no los gasto ya lo he dicho A mí no me gusta comprarme helicópteros ni nada por estilo en GTA V Así que si alguien pues es fan de helicópteros y cosas así pues es un buen momento para pillarse algún helicóptero Ya que está al 40% también Y no solo eso sino que en modo adversario chicos tenemos hasta 7 nuevos mapas para jugar En la parte donde ponen no te pases de la raya Esa actividad la verdad que está muy bien Esta noche puede que le demos un montón de tiempo, una hora o dos Hay actividades en directo con vosotros por si alguien se quiere apuntar Y que se venga a jugar conmigo aquí a pasar el rato De verdad que se agradece muchísimo, ojalá venga muchísima gente y jugamos Eso sí, la verdad que no sé, me apetece jugar las nuevas O sea hay algunas que ya las había jugado antes Pero las nuevas me apetece jugarlas así que vamos a por ello Y no solo eso sino que también tenemos Tenemos todas las actividades por aquí como podéis ver del séquito Por dos de dinero y por dos de RP Y las otras, la de no te pases de la raya son por tres de RP y por tres de dinero Ahora vamos a ver lo que tenemos de descuento también por aquí La verdad que es muy interesante y seguramente os gustará También tenemos por dos de dinero y por dos de RP Todas las ventas del hangar Así que si alguien quiere conseguir algo de dinero Sabiendo que también hay un truco para estar en una sesión pública Vale chicos, hay un truco de estar en una sesión pública Y jugar y vender O sea así lo haríamos muy bien Y encima muy rápido Y ganaríamos la verdad que muchísimo dinero No está mal, o sea no está mal Eso sí, las renovaciones no O sea solo el hangar por sí Está descuento un 40% Lo demás nada, o sea si quieres renovar pues vale lo mismo No está al 40% ni nada por estilo Ahora sí que sí, vamos a ir a una parte que yo ya lo tenía comprado Nuestro barco, vale chicos Vamos a ir a ver el barco Y ahí pues lo que hay está casi la mitad Ahora lo vais a ver conmigo chicos Está a la mitad de dinero O sea si nos compramos el de un millón Ahora vale solo 500.000 Y el que valía 500.000 Ahora vale 250.000 dólares O sea está en una oferta brutal Como podéis ver aquí ¿Veis chicos? De un millón se ha pasado 500 Y de 500 a 250 La verdad que es muy interesante No está mal Para mí, a mí me ha gustado la verdad No está mal Así que si alguien no lo tiene O bueno yo creo que es muy muy buena oportunidad para comprárselo Ahora sí que sí chicos Vamos a ir a ver nuestro coche Que nos va a regalar Rockstar Y lo vamos a poder conseguir a la primera chicos Eso sí Quiero que este vídeo llegue a 100 likes chicos A más de 100 likes eso sí Y os subo seguido O sea os subo este vídeo Y os subo el de cómo conseguir el coche del casino a la primera Así que ahora todo está en vuestras manos Y este es el cochazo que nos lo vamos a poder llevar totalmente gratis Que también os subiré un vídeo Si veo este vídeo más apoyado De verdad que os lo subiré al momento O sea es solo que vea pum Va bien Voy a subir otro Subiré el vídeo más o menos al mismo tiempo que este Así más o menos tendrá sentido No subir este Y el de ganarlo a la primera Y así os lo podéis llevar a la primera El cochazo que tenemos por aquí La verdad que es súper fácil conseguirlo Y ahora sí que sí chicos Vamos a ver nuestros dos control relojes Que tenemos esta semana Y si has llegado hasta aquí No olvidéis dejar un pedazo de like Suscríbete al canal Si no lo estás Que ya estamos Bueno ya estamos casi cerca A los 40.000 Y se agradece mucho el apoyo Y ahora sí que sí chicos Vamos a ver los dos control relojes Que tenemos por aquí Y nos vamos a llevar algo de dinero extra Y por aquí chicos Tenemos nuestro contra reloj Ahí que nos vamos a poder llevar Los 100.000 dólares Que está muy bien La verdad que está muy bien Si queréis os subo también el vídeo Como conseguirlo ¿Vale? Que haya atajos más o menos Y también por aquí Tenemos nuestro segundo contra reloj Que este ya sería con moto Si no me equivoco Bueno siempre son con moto Así que si eso Comprar el Shotaro Que está al 40% Que no está absolutamente nada mal Vale un poco de dinero Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y ya sabéis Podéis llevaros 100.000 dólares Cada semana Con los contra relojes Y en un mes o dos Podríamos conseguir El dinero Que hayamos gastado En la moto ¿No? Ahora sí que sí chicos Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Espero que dejéis su pedazo de like Comenta Comparte Y suscríbete al canal Si no lo estás Y ahora sí que sí chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!